Este sábado en el Templo Parroquial se llevaron a cabo algunas actividades por el 140 aniversario de la inauguración del Templo Parroquial de la Iglesia San Cipriano. Se exhibió una línea de tiempo donde se destacaron los hechos más importantes a lo largo de esta historia. Se descubrió una placa, momento que estamos viendo, recordatorio también, el pueblo y el gobierno de General Las Heras en el 140 aniversario del Templo Parroquial San Cipriano Obispo. Y como decíamos, se recordaron estos hitos más importantes, si se quieren. En 1874 se crea la primera capilla. En 1876 se forma la Comisión Proconstrucción del Templo. En 1880 se pone la piedra fundacional y el 5 de noviembre de 1882 se inaugura finalmente el Templo Parroquial. En el interior de la iglesia se montó una muestra fotográfica interesantísima a cargo de la Fototeca Histórica de General Las Heras, donde no sólo se pudieron ver imágenes del edificio en sí, sino muchas de celebraciones, bodas, comuniones, confirmaciones, distintos eventos que se fueron dando a lo largo y a lo ancho de estos 140 años de vida. También hubo algunas muestras de elementos característicos e importantes. Y posteriormente, el Padre Luis Alvarado ofició la Santa Misa. Esto fue el sábado. El domingo, también en el Templo Parroquial, se presentó el Coro Municipal, dirigido por Joaquín Errandonea. Una presentación realmente hermosa, muy pero muy interesante. Presentación que vamos a compartir un fragmento. ¡Qué tal Santiago? ¡Qué tal Santiago? ¡Ah, lo lloro de la pata! ¡Qué tal Santiago? ¡Vamos, nos voy cruzando el dulce! ¡Ya voy cantando! Hoy llegando a mis sabros Mucho amor quiero Mucho amor quiero Mucho amor quiero Mucho amor quiero Mucho amor quiero